El día que muchos estábamos esperando ha llegado en la cual ya podemos aplicar para lo que es la tarjeta de crédito de Apple. Como ustedes pueden ver, aquí estoy en la página oficial donde nosotros podemos aplicar para poder tratar de tener esta tarjeta de crédito. No está disponible en todo el mundo, solamente de momento solamente está en Estados Unidos. Es bastante sencillo de poder aplicar para esta tarjeta. Así que le voy a mostrar algunas cosas. Yo voy a ir muy profundo en esto de las cosas que podemos hacer con esta tarjeta, pero le voy a dejar el link donde ustedes pueden leer todas las funciones, todas las ventajas y todas las cosas que podemos hacer con esta tarjeta. Algo que me gusta de esta tarjeta es que podemos ver aquí donde dice comida que va a poner todo en categoría dependiendo de lo que tú estés gastando y al final te dará un monto estimado de todo lo que tú gastas. Y también te puede dar una idea, tu propósito en cuanto tú quieres gastar mensualmente con esta tarjeta. Así que le voy a dejar este link. Yo sé que está en inglés, pero ustedes lo pueden poner en español. Aquí podemos ver cuánto tú pagarías o cuánto recibiría para atrás cada vez que tú utiliza tarjeta. De un 3, un 3, un 2 y un por ciento dependiendo de lo que sea que tú compres. Ustedes pueden ver aquí te dice cuánto porcentaje tú puedes recibir para atrás diario según dependiendo lo que tú compres con esta tarjeta. Le voy a dejar este link aquí debajo en la descripción del video donde ustedes pueden leer acerca de esta tarjeta. Algo que no le mencioné al principio es que para poder aplicar para esta tarjeta deben tener un dispositivo compatible con iOS 12.4 en adelante. En versiones anteriores de iOS 12 no le va a funcionar. Y también otra cosa que leí es que si tienes GeoBray en tu dispositivo, me imagino que no podrás utilizar esta tarjeta por cuestión de seguridad. Así que eso es lo que le puedo decir. Podemos ver que tiene una protección en tiempo real cada vez que la utilizamos y siempre te dará una notificación del monto de dinero que tú tienes y también lo que tú has consumido. Para aplicar es bastante sencillo. Lo podemos hacer desde aquí entramos aquí donde dice donde dice que me notifique. Le damos ahí y aquí solamente tienen que poner el email o el Apple ID que ustedes utilizan para su iPhone. Como les dije, solamente está disponible en Estados Unidos de momento, pero más adelante estoy seguro que va a estar en el resto del mundo. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado ahora solamente para darle esta pequeña noticia de que ya tenemos la tarjeta de crédito de Apple. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.